La verdad es que soy un hombre que es 11 Me está volviendo a esperar con fiel esa ley Que ningún mortal nos podrá semar Cuéntale que somos más que amigos Que susurran de mi nombre cuando esté contigo Cuéntale que somos más que amigos Que la realidad se cree que son testigos Cuéntale que somos más que amigos Y hemos queiros Cuéntale que somos más que amigos Nos 잘못amos Amigos Cuéntale que somos más que amigos ¡Gracias!